Enredados en tu pelo Mucho se habla del amor, voy por ahí Mucho se habla pero hay tanta falsedad, así lo creo Cada cosa que te dije, la sentí Yo no juego si se trata de los dos, te lo confieso Te regalo cada parte de mi alma, cada parte de mi cuerpo Te regalo el corazón Te regalo lo que sueño, lo que vivo Yo renuncio a mi egoísmo cuando se trata de ti Si me enredo en tu cabello, yo me pierdo Y te entrego hasta mis sueños solo porque creo en ti Enredados en tu pelo se quedaron Toda la prisa del día y tantas ganas de vivir Enredados en tu pelo se quedaron Tantas cosas que prometo y que me faltan por cumplir Mucho se habla del amor, voy por ahí Mucho se habla pero hay tanta falsedad, así lo creo Cada cosa que te dije, la sentí Yo no juego si se trata de los dos, hoy lo confieso Te regalo cada parte de mi alma, cada parte de mi cuerpo Te regalo el corazón, te regalo lo que sueño, lo que vivo Yo renuncio a mi egoísmo cuando se trata de ti Si me enredo en tu cabello, yo me pierdo Te regalo hasta mis sueños solo porque creo en ti Que no quieres, que no quieres Que tú quieres que me regale, yo te regalo mi alma Enredados en tu pelo se quedó mi corazón Tú te robaste mi corazón, tú te robaste mi alma Yo te regalo mi canción Que tú quieres, que tú quieres Que tú quieres que te regale, yo te regalo mi alma Cuando me enredo en tu cuerpo, yo no creo en nada más Me escapo y luego regreso, tú eres una eternidad Mambo Yo te regalo mi alma, te la regalo toda Cuando me enredo en tu cuerpo, yo no sé cómo voy a regresar Te regalo mi alma, te la regalo toda Te regalo mi alma, te la regalo toda, todita, toda Te regalo mi alma, te la regalo toda Yo quiero quedarme contigo, me vuelvo loco, te confieso sin demorar Te la regalo toda, todita, toda Te la regalo toda, todita, toda Te la regalo toda, yo te regalo mi alma, te la regalo toda Y te entrego hasta mis sueños, solo porque creo en ti Y te regalo mi alma, te la regalo toda Te regalo harificándolo, si coop marketers A lo que te regalo todo Te regalo puede serme y gracias Nombre